Y para poder quedarse o poder hacer una recepción en los hoteles que ofrece la CGT de forma gratuita. Atención que esto es un gran acuerdo entonces para aquellas personas mayores que pertenezcan a PAMI poder quedarse en hoteles de la CGT gratis. Vemos entonces el acuerdo firmado con la CGT y el PAMI. Hoy estamos en la CGT, en la firma de un convenio muy importante entre el PAMI y la CGT. A partir de hoy estamos empezando a poner en marcha un programa masivo de turismo social. Firmamos un acuerdo para que los trabajadores y trabajadoras que están hoy o que son parte del sistema pasivo tengan la posibilidad de concurrir a los hoteles, a toda la infraestructura hotelera que tiene nuestra red de sindicatos y obras sociales de todo el país. Y de esa manera entonces vamos a hacer una convergencia, una sinergia entre el PAMI y los sindicatos para poder de esta manera tener más actividad en cada uno de los hoteles y serán los jubilados los que de alguna manera sean impulsores, sean motores de esta reactivación. Una continuidad que llamamos nosotros de subida laboral a esta nueva etapa de subida que la transitan como jubilados y pensionados de nuestro sistema. Así que estamos muy contentos y muy contentas porque nuestros jubilados luego de la pandemia que estuvieron encerrados, que estuvieron aislados, que tuvieron temor y tuvieron mucho miedo del futuro hoy empiezan a vivir ese futuro, salir con amigos, viajar, es parte de uno de los ejes primordiales de lo que es la salud de los adultos mayores que es estar con otros para combatir la soledad, el aislamiento. Así que muy contentos y muy contentas de poner en marcha hoy este convenio entre el PAMI y la CGT.